Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Esquiel, es de la iglesia de 1665 y de aquí vamos a ir directamente a Nogales, a Nogales, a Nogales, a México. Aquí mis amigos, quiero compartir con ustedes un momento muy esgadable y quiero... quiero este... Bueno, aquí, exactamente en este lugar, quiero compartir con ustedes un gran momento de un gran amigo que tuvo la gentileza de donarnos para comprar una guitarra y la vinimos a comprar precisamente aquí en la gran feria. Aquí está la gran feria. La gran feria de Nogales, aquí se pueden encontrar muchísimas cosas está por la avenida Obregón y... el novedito es Mr. Don, en frente, exactamente en frente de la gente. Adelante todo. También se los va a decir, ya con esto lo va a decir, ya con esto me he descubierto, aquí les he hecho el sufrido. Adelante todo. El mejor nos construyó, y se los gasto a mi amigo, al señor Gil, venía Abregón y aquí está... y aquí está... y aquí está... a ver, ahora no vamos a ver aquí... a Jesús y todos... a Jesús y queiros y de este... y venía Abregón. Aquí lo podemos encontrar en la gran feria. Vamos a entrar en esta tienda, en la gran feria. un servicio excelente, unas personas que... que nos van a atender a Cuerpo de Rey. Vamos a entrar, está abierto, esta foto es de... de tiempo atrás... y les recomiendo muy ampliamente... esta tienda... y está por aquí... ahí nos hicieron... un descuento... ellos... eh... les... eh... les comentamos que era muy limpio y que queríamos encontrarlo... y luego luego se pusieron a la cerda en la que... allí desde... queremos agradecer a nuestro buen amigo de... que andaba con una manada de lobos... a Tijuana... y este... bueno... si vamos... vamos a entrar aquí a... a esta tienda... a la gran feria... y... la gran feria de Norales... es una tienda legendaria... tiene... pues desde que yo tengo uso de razón... es donde yo compraba... cuando tenía mi negocio de comida... mi primer carreta de... de hot dog... ahí compré algunos... instrumentos... y también... cuando este... puse mi carreta de birria en cabeza... torta... chimuzanga... pesadillas... ahí compraba... mis... mis... este... mis utensilios... es una excelente... es una familia que atiende esta tienda... se lo recomiendo muy ampliamente... bueno... vamos a entrar a la tienda... con la... con la moda portada... ya se estamos cumpliendo con los reglamentos... vamos a encontrar esta guitarra... que... uno de los... compañeros... aquí nos... nos patrocinó... es una guitarra que... bueno... vamos al final... todavía no... no sale... ni ton... ni sonido... hay una gran variedad de guitarras... aquí es la gran feria de Nogales... es... es una de los lugares... de... de gran prestigio... de aquí de Nogales... la Ios... con por esta guitarra... mi nombre es Jesús Sesquiere... daddy-game-mal 1665... con la moda forzada... jejejejeje... todavía no traigo la... jajajaja... me puse la lenta para... y... y aquí... esta sería la guitarra que compraría... la tienda de los combatantes... Nicolás Sesquiere y sus atrapas... también con la... con la moda forzada... Si vuestra guitarrita nos gustó, está muy bonita. Hay otra, pero esta es la que me llenó el otro. Entonces, nos vemos en el, ahorita ya para finalla, y aquí vamos a estar. ¿Se quiere ver todo? Sí. Bueno, mis amigos, nos vemos en el siguiente vlog. Está bien, está, chao. Una guitarra hermosa. Hola mis amigos, mi nombre es Jesús, y eres de Gamer 1665, y traigo un corrido que he comprado para mi casa, amigo. Una guitarra, aquí en la Gran Fuera, y esta después, en los 70 años, en los 10 años, se le recomiendo bien, obviamente. Aquí en este lugar pueden encontrar lo que es, de todo lo que ocupan para su cocina, y también para la cocina de restaurantes chicos y grandes, desde que empiezan con una carreta, con una canasta, y pueden encontrar también lo que es de cocina, y de restaurantes ya de, de grandes niveles, y también natiles, guitarras, y de todo lo que pueda. Hasta que habrá un ferio. Nueva plantas, parrillas, de todo lo que pueden encontrar aquí. Pues ahí nos seguimos viendo, ahorita vamos a calar la guitarra y vamos a ver cómo funciona. La guitarra ya se trae más hermano, y ahora se gana, se trae, con los corridos, al modo de ético, y bien. Gracias, César Lanzas. Chau, chau.